Buenos días a todos, muchísimas gracias por asistir. En esta ocasión, bueno, pues va a ser un motivo muy bonito estar la de prensa porque va a ser comunicaros el inicio del encendido de las luces de Navidad que este año se va a realizar a las 4, el día 4, martes del día 4 el acto oficial del encendido será a las 8 de la tarde pero sí que quiero comentaros que antes, durante dos horas previas pues haber actuaciones y animación en el centro a las 6 habrá bien chicos y a las 7 habrá una verbena infantil, juvenil para meditar el tiempo de espera, hasta el encendido de las luces y además, pues bueno, pues animar un poco a la gente a salir, a pasearse por el centro porque este año además seguimos con una política y así queremos trabajar desde la Consejería de Fiestas, pues la suma de esfuerzos y la búsqueda de patrocinadores privados, por eso en esta ocasión, bueno, pues contamos también al igual que el año pasado con la colaboración del Centro Comercial Abierto para estos eventos y además, este año la verdad es que va a colaborar con nosotros también, porque nos decía Juanjo Ríos, la empresa de Rimanto. Continúa también deciros la política, igual que el año pasado, de austeridad y por tanto solamente se van a colocar las luminarias como el año pasado en el centro que se pondrán, que se dieron en su día el Centro Comercial Abierto o sea, la carretera de Alcañiz y lo que es la avenida de Alcazaduto. Sí que hay una realidad este año y es que el árbol este año no va a tener luces ya contamos con las luces del suelo de lo que es la planta de Antónico entonces va a estar adornado con la colaboración que este año lo van a hacer Cáritas porque además también queremos que este año y da la situación que está y no queremos tampoco ser insensibles en la situación que tenemos este año queremos hacer también unas navidades muy solidarias y también contamos con la participación de muchas asociaciones Los trabajos de colocación de luminaria, bueno, pues la va a hacer la misma empresa que el año pasado en colaboración con las brigadas del Ayuntamiento y por ese motivo el tope máximo que nos marcamos el año pasado de los 8.000 euros, rebajando así un 90% con respecto al año anterior que fueron 79.000, pensamos que este año incluso lo podríamos rebajar El hecho de que lo hayamos hecho con la misma empresa nos ha permitido pues que el alquiler de ciertos elementos ya no los tengamos que hacer y por tanto nos va a permitir reducir el gasto con respecto al año pasado de manera considerable No obstante, sí que me gustaría dar la palabra de momento a... que nos ha metido las actividades que están colaborando este año en el Ayuntamiento Gracias Rocío Hoy vamos a hablar principalmente del encendido de luces con el Ayuntamiento Rocío, lo haremos el próximo martes, el día 4 Tenemos una estrecha colaboración todos los años tanto en las actividades de dinamización, de Navidad que se ofrecen en el centro comercial abierto con el Ayuntamiento como en este acto individual del encendido de luces Para nosotros es un poco un poco como el pistoletazo de salida la bienvenida a Navidad y lo queremos hacer pues de una forma como nos gusta hacer estas cosas con nuestros clientes, con los florenses y hay una serie de actuaciones, como ha dicho Rocío A las 6 de la tarde comenzamos con la novena muestra infantil de Villanficos en esta ocasión nos acompañan cuatro grupos de niños tres son colegios, que son el Ensanche, la Purísima y las Amejas y también colabora, como ya dice el año pasado, el coro del Conservatorio de Música Después a las 6 y media cuando deje de cantar los niños lo que haremos era empezar a dar ya chocolate y lengüetas y bizcochos como hacemos todos los años Este año contamos con una actuación del grupo de baile moderno hip hop con urban dance y saspectiu que estos también actuarán entre las 6 y media y las 7 y posteriormente a las 7, como ha dicho Rocío haremos una hora infantil con todos los niños para disfrutar ahí con ellos con la alegría que ellos transmiten y que viene más intensamente que nadie en la Navidad y después a las 8 es el momento estelar cuando el altar de proceder a la encendida de luces y bueno también a todos los turulenses que nos acompañan en ese momento pues les invitaremos a una copa de cava y el turrón y juntos pintaremos por la Navidad Esto principalmente es lo que va a hacer el día 4 No queremos todavía adelantarnos más cosas de lo que vamos esperando para las Navidades desde lo cual hay una batería de actuaciones muy grandes El año pasado dijimos que eran las Navidades más importantes del Centro Comercial Abierto en cuanto a presupuesto invertido para actuaciones y en cuanto a las actuaciones que vamos a desarrollar La verdad es que pensamos que va a ser decir superar porque lo vamos a superar este año vamos a invertir más dinero vamos a hacer muchas más cosas que el año pasado todavía y bueno la campaña grande no la vamos a desvelar todavía sí que hoy nos acompaña aquí Juanjo Ríos de Limauto y especialmente con Hyundai porque bueno pues estamos en conversaciones una patrocinio, unas colaboraciones os lo comento un poco más pero tampoco mucho más porque esto es el acuerdo que teníamos hoy no vamos a adelantarnos mucho hoy pero sí que queríamos que nos acompañara ya en este lanzamiento un poco de la Navidad bueno pues buenos días a todos y muchas gracias a Rocío y a Rodolfo por invitarme a este acto que da comienzo a lo que es la parte más alegre o más encarnable del año como ha dicho Rodolfo desde RM se nos ha ocurrido una acción para lanzar entendemos que es filosofía del grupo hacer crecer Peruel y creemos que el centro histórico la asociación y los comerciantes lo han entendido y lo están transmitiendo también de esa misma manera entonces nos apetecía hacer unir sinergias con ellos y estamos trabajando rápido para tener preparada una campaña que en breve os desvelaremos me gustaría que tuviera la fuerza y que tuvo el año pasado besos por Navidad sé que va a ser difícil pero por lo menos que guste entusiasme y que haga que a los turolenses nos guste estar en Teruel y no desvelar más muchas gracias a menos de terminar sí que me gustaría ya nos dejo pasos más preguntas pero sí que me gustaría agradecer sobre todo a la colaboración a esa iniciativa privada y a ese patrocinio porque yo creo que es la fórmula que hasta ahora ha demostrado que funciona que es la suma de esfuerzos además lo hace mucho más fácil el trabajo y la verdad es que la colaboración en común, en conjunto pues la verdad es que nos beneficia a todos los que trabajamos por hacer de la ciudad y en esta ocasión por ejemplo la Navidad pues que sea una época dañada sino en general se trabaja mucho más angustiadora muchísimas gracias por esa colaboración ¿Alguna pregunta que queréis hacer? La verbena esta que se va a hacer con qué música o sea, es música en directo con música ambiente no sé ¿Cómo se ve a muchas veces el tema este de la verbena? Es una animación infantil que está de una organizada nos hemos contado con la colaboración de... es que ahora mismo no me acuerdo con Isabel Cuesta perdón es que yo tengo es que no sé si la empresa sino con ella con Isabel Cuesta ella va a elegir las canciones ella va a animar lo que es las actividades porque además tiene pues mucha experiencia y lo hace fenomenal y yo creo que va a ser pues bueno una actuación para entretener a la gente más pequeña y a los jóvenes de 7 a 8 ¿Y el árbol cuando lo van a decorar los de caritas? ¿El árbol lo tenemos que empezar a montar el lunes porque como sabéis este fin de semana están las actividades la fiesta del modernismo por tanto no podemos estar montando el pino el sábado con lo cual lo tendremos que montar el lunes por la mañana y yo creo que entre el lunes y el martes por la mañana está totalmente terminado que además lo que es el vino no va a tener luz no sea adornos que no van a hacer caritas ¿Va a seguir la concejalía en esta tónica de buscar colaboraciones privadas para realizar actos? ¿Está satisfecho el ayuntamiento con esta fórmula? Yo creo que sí estamos satisfechos el ayuntamiento porque es una fórmula en la que además permite que la gente opine que participa que se siente activa y yo creo que hasta ahora ha salido muy bien que salió fenomenal con interpeñas en las fiestas del ángel siempre que hemos pedido además colaboración desde el ayuntamiento no ha habido nunca ningún problema la gente es muy participativa en ese sentido y creo que somos capaces de esta manera con esta fórmula de hacer las fiestas y las navidades a gusto de todos porque se enriquece se enriquece el producto con esta fórmula con esta fórmula